Hola, hoy haremos una salsa tártara, muy tradicional en la cocina francesa y es ideal para acompañar pescados y ensaladas. Picamos muy fina una cebolla fresca y un pepinillo en vinagre. También le puedes poner alcaparras o las dos cosas. Lo añades a la mayonesa. Si quieres, ponle huevo cocido. Pero simplemente así está muy buena y es muy rápida de hacer. Ahora este toque que no está en la receta original. Incorpora unas gotas de tabasco y un chorreoncito de brandy. Añade la mostaza y a moverlo todo. ¿Ves que fácil? Ya lo tenemos. Si te ha resultado útil el vídeo, dadle a like y suscríbete en La Cocina al Sur. Gracias. ¡Gracias!